Hace exactamente un mes, tres personas murieron durante las protestas que surgieron en el barrio El Verbenal, en Bogotá, por la muerte violenta de Javier Ordóñez a manos de la policía. Al parecer, estas tres personas murieron por disparos de uniformados, como quedó en evidencia en videos que registraron habitantes del sector. Farley Garzón, Ferney Peralta y Robert Valencia vivieron en carne propia lo sucedido esa noche. Los tres resultaron heridos. A Ferney, el más joven, una bala le perforó una vena y sufrió una severa hemorragia. Farley sigue esperando que la EPS le programe la cirugía para quitarle la esquirla, que le quedó incrustada en su pierna. Y a Robert, la bala le quedó a dos centímetros de su corazón. Estos son sus relatos. Y ahí pues me enteré por medio de un amigo que me escribió por WhatsApp, que me dijo que había manifestación allá en el CAE. Y yo dije, pues yo no estoy haciendo nada, entonces voy a ir un rato a ver qué es. Entonces de ahí llame un amigo y le dije que fuéramos. De ahí pues llegamos allá al parque de la policía, eso queda al lado del CAE. Y me encontré a varios amigos. Entonces ahí estábamos, llegué y había pues harta gente tirando piedras. Eso estaba loco, había una fogata, había hartos policías y todo eso. En ese momento, el 9 de septiembre, sobre las 6 y media de la tarde, 7 de la tarde, nosotros estábamos ubicados acá en nuestra casa. Estábamos en el nivel cuarto, sí. Estábamos en nuestras habitaciones. Ya habían manifestaciones en ese momento y nosotros pues decidimos refugiarnos cada uno en nuestras habitaciones, sí, normalmente. Pues la verdad, en ningún momento pues yo pensé que estaban disparando a las, o sea, así en el momento, o sea, en el momento sí, que ya me doy más de cuenta que la vaina así ya es en serio, es cuando yo veo salir los policías por los lados, porque yo digo, yo digo, si se están cubriendo y los están cubriendo porque ellos tienen que salirse por el lado. Entonces uno dice como que algo va a pasar y van a disparar, o sea, que al pasado que como que sí van a disparar, porque si se están cubriendo y ellos sí los están cubriendo, ¿por qué tenían que salir uno por los lados? En Bogotá y otras ciudades del país, miles de ciudadanos salieron a protestar cerca de estaciones de policía por la muerte violenta de Javier Ordóñez, que habrían perpetrado dos uniformados de la policía y que ya es investigada por Fiscalía y Procuraduría. La indignación por estos hechos ocasionó manifestaciones ciudadanas que terminaron en disturbios, movilizaciones violentas y en una respuesta desproporcionada por parte de la policía. Entonces ya llegó el momento en que yo estaba en el parque ahí normal y Javier llegó con una puerta de madera grande para cubrirnos pues de que los policías nos estaban lanzando piedras y nos estaban disparando con balas de salvo. Entonces ahí fue que nosotros decimos si iban a disparar de verdad y fue que empezamos a escuchar los disparos y ya pues la verdad también no me daba de cuenta, la verdad nunca me daba de cuenta, o sea, sí escuchamos disparos pero pensamos que era también de aturdición o algo. Y fue que ya sentí el impacto que yo dije sí y cuando ya empecé a ver los otros compañeros que estaban en la manifestación o algo así ya de la multitud cayendo al piso también, heridos. Era más o menos las 9.40 de la noche ya en ese momento, sobre las 9.40 escuchamos un ruido en este salón con mi hermano, entonces nosotros nos dirigimos desde la puerta hacia acá, dirigimos para revisar qué puede haber o qué sucedió sobre esta parte de acá. En esta parte de acá yo me paro a ver qué está pasando en la parte de afuera y ahí es cuando nosotros vemos que vienen alrededor de 10 motos desde la autopista hacia acá, hacia nuestra casa, hacia la parte de los manifestantes. Nosotros acá dentro de nuestra casa vemos que efectivamente empiezan a disparar. O sea, quedamos solo nosotros y empezaron a dispararnos pero ya con balas de verdad. Entonces, pues claro, ya los que estaban detrás de la puerta se iban a correr y yo me quedé con Haider ahí pues porque Haider llevaba la puerta y pues no lo iba a dejar solo porque, o sea, con esa puerta toda grande yo no lo podía dejar solo. Entonces ya Haider empezó a retroceder y yo iba retrocediendo con Haider cuando ya fue que Haider recibió los impactos y Haider se cae. A lo que Haider se cae, pues claro, yo reacción no fue a levantar la tabla porque, a levantar la puerta porque le cayó encima. Entonces ya lo que levantó la puerta, la levanté con mi mano derecha y sentí el impacto en mi brazo izquierdo, pero en el momento no pensé que era un disparo, sino pensé que había sido como una bala de salva. Entonces, pues claro, yo sentí como el impacto. En el momento no me di cuenta. Alcancé como a arrastrar un poquito a Haider porque Haider quedó botado. Ya ahí lo ayudamos y llegamos como a la parte del andén. Ya ahí salí como cojeando y ahí fue cuando me caí. No, ella en el momento pues, ella estaba atrás donde los que estaban grabando y eso. Ya después de que ya me siento impactado, que le iba a dar al parcero con el que estaba, me dispararon. Busqué a Lucía, pues ella llega al momento y me dice, ¿qué te pasó? Yo digo, me dispararon. Y fue en el momento que ella me pone nerviosa y me dice, pues vamos a coger un taxi y te llevo al hospital. Y ahí fue cuando ya salimos a buscar un taxi. Y ahí en ese mismo instante me da una bala acá. En esta parte de acá. Esta parte de acá. Justo en todo el centro del pecho. En el hueso, en el esternol. Realmente eso fue lo que me salvó la vida porque hubiese sido dos centímetros más a la izquierda, me da directamente en el corazón. Me alzó y me llevaron a un taxi. Me tiraron al taxi y me fui con mi amigo Arturo. De ahí también entraron a Heider y eran otros dos amigos. Ya en el taxi pues a Heider le iban haciendo reanimación. Él iba mal y pues yo en el taxi ya iba literalmente como a desmayarme. Y de la carga ya pues Heider se baja y baja sin nervios y tal. O sea, a lo que baja el taxi baja desmayado. Literalmente se cayó. Ya ahí pues yo bajé y ya estaba desmayándome ya de que me ayudaran. Ya ahí me ayudaron. Me sentaron. En un video se ve como yo estaba ya ahí que me sentaron y me llevaron para adentro. Me controlaron un poquito la sangre. Ya ahí me acostaron. Me tuvieron controlado un poquito la sangre porque estaba botando muchísimo. Ya ahí me arreglaron. En ese momento pues ya escuché que Heider había muerto. Pues ahí me bajaron un poquito las ganas. Estaba como más deprimido. Ya llegó el momento en que me dijeron que yo iba para cirugía. Tenía que ir para la cirugía porque se había llevado la vena que todo eso. En el Simón Bolívar y en el Simón Bolívar me hacen la cirugía. Sí, me realizan pues la inspección primero inicialmente. Identifican que la bala pues está en el esternol. Ahí ya después me hacen la cirugía, me la sacan, me la extraen. Duró tres días dentro del hospital, hospitalizado y en la recuperación. De ahí pues ya después de los tres días salimos, me dan de alta. Después cuando me dan de alta ya regresamos acá a la casa, al hogar. Sí, y pues vamos alrededor de quince días en el cual el negocio, lo que es esta parte queda totalmente quieta. Las heridas fueron acá, por acá entró la bala. Fue, por aquí salió. Pues me hicieron una cirugía porque eso se llevó como un tubito, como una vena. Entonces me la sacaron de acá, pues obviamente no se las puedo mostrar a las cámaras. Pero pues sí, pues sí más o menos ahí que alcanza como a mostrar. Mira, acá, ¿no? Esta fue la otra herida de bala que entró por acá y salió por acá. Además de Haider Fonseca, el joven que trató de auxiliar a Ferney Peralta, esa noche en Bogotá y Soacha murieron 12 personas en circunstancias similares. Mientras en el expediente de Javier Ordóñez avanzan las audiencias en contra de dos uniformados, sobre estos casos no hay, un mes después de los hechos, ningún avance en la investigación. Tampoco lo hay en los casos como el de Ferney Peralta, Robert Valencia y Farley Garzón. ¡Gracias!